Bueno, a ver, la colección mía se llama Sevilla, la de él es independiente. Él os contará ahora su... le da un poco de vergüenza, por favor, no me lo intiméis, ¿vale? Entonces, mis joyas, como le he dicho anteriormente a la compañera, están inspiradas en Sevilla. Llevo cuatro años fuera de mi tierra, de Triana. No quiero echarle de menos, me he casado en Canarias, vivo en Canarias, me he enamorado de Canarias, pero tenía esa cuenta pendiente con Sevilla. Pero sí que es verdad que todas las joyas que vais a ver están inspiradas porque me recuerdan mucho a las señoras mayores, a mis abuelas, a mis familiares, las que llevaban siempre, que nosotros veíamos y decíamos, por Dios, ¿dónde va? Como todo se lleva ahora, todo lo antiguo. Entonces me he inspirado mucho junto con Laura, que es la diseñadora, que me ha ayudado. Y bueno, Llewely, que está detrás de todo ello, ha vuelto a confiar en mí después de cuatro años. Y bueno, yo lo que le acabo de decir a ella, le deseo el bien a todo el mundo, espero que también me vaya bien a mí, porque creo que también me lo merezco y espero que a la gente le guste y se identifique muchísimo con la joya. ¿Por qué tanto nervio? Ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, temblando porque la verdad es que llevo un año y pico esperando que se lance toda esta ilusión, todo este regalo que tengo para la gente. Hoy van a venir muchísimos amigos, muchísimos compañeros, hay gente que me falta y bueno, estoy temblando, tengo muchas ganas de presentarlo y nada, tengo muchas ganas. Te veo emocionada, Anabel. Sí, porque tenía muchas ganas de empezar y estoy deseando recibir a toda la gente y la verdad que muchísimas gracias por venir. ¿Cómo están siendo tus primeros meses de casada? Bien, pues tranquila, la verdad que no paro de trabajar, gracias a Dios. Estoy fuera de la tele pero sigo trabajando, por eso no he podido ir de luna de miel y bueno, estoy muy tranquila, tenía muchísimas ganas de tener esa vida ahora mismo la que tengo y ahora pues bueno, muy nerviosa porque esto para mí es como lanzar un disco, un single o algo y estoy muy contenta, ¿vale? Anabel, ¿por qué no vuelves a Sálvame? ¿Cuál es el motivo? Pues porque estoy muy bien, estoy muy bien. Estás muy bien fuera del plazo del programa. Sí, la verdad es que sí, es verdad que os echo mucho de menos, la verdad. El otro día se lo comenté en el cumple de Belén a todos los directores, que me daba llantina y porque he pasado muy buenas tardes pero para trabajar en Sálvame hay que ser un valiente y todos los que estáis ahí sois unos valientes. Anabel. ¿Qué deducimos que entonces en Sálvame lo pasabas mal, si dices que ahora estás bien? Bueno, he tenido tardes buenas y tardes malas, lo que pasa que ahora estoy bien. La polémica acompaña a tus familias. A mi familia, a mi familia, a mí no. Yo ahora mismo estoy presentando Lueli, mis joyas, mi colección. Raúl, me estoy buscando la vida dignamente porque sinceramente podría hacerlo de otra manera, ¿vale? Que es lícito, pero estoy aquí lanzando una colección de joyas. Anabel, la actualidad manda y ha dicho Gustavo en plató de que tu padre podría tener un hijo y tu narco. Ok, no te voy a contestar a esto. ¿Qué opinas de esto? Es que alguien lo ha filtrado intencionadamente, Anabel. La joya de tu vida, ¿quién es la joya de tu vida? La joya de mi vida es mi madre. ¿Vale? Nos vemos enganchado. Chau.